¿Qué es la organización de los refugiados? Y a partir de ahí, pues Fonlabrada va a disponer de los medios que se nos planteen en cuanto a los números. Esto es así como funcionan las cosas y así es como vamos a trabajar. Vamos a hacer el trabajo para que refugiados sirios y otros países puedan estar en nuestra ciudad. Fonlabrada, lógicamente, es que tenga un número importante porque somos una gran ciudad. En este caso vamos a tener los medios y las posibilidades, pero hay que hacer las cosas como es debido. Yo lo que pediría al gobierno de España es que coordinase y, en segundo lugar, que agilizase los temas. Porque estamos viendo todos los días imágenes que nos llaman la atención. Pero vuelvo a repetir, hagamos las cosas bien.